Yeah, esto es así, esta es la voz de mi pueblo, expresada en esta rola Dime, por qué voy a votar por ti, por qué voy a apoyarte a ti Si ya estamos hartos de ti, con verdad pa' que veas Dime, por qué voy a votar por ti, por qué voy a apoyarte a ti Si ya estamos hartos de ti, con verdad pa' que veas Son ocho años de realidades, son ocho años de falsedades Son ocho años de hipocresía, son ocho años que nos mienten todavía Miren sus calles y sus colonias, miren sus bienes y sus cantonas Nos prometieron y no cumplieron, hoy en una sola voz La gente de mi pueblo lo aprovecharon y se lo embolsaron Y del supuesto cambio hasta se olvidaron, todo lo que prometieron no lo cumplieron Su único amor ha sido por el dinero, pa' que ocultarlo, mejor decir verdades De gente corrupta, finanzas ilegales, ellos son los ratas desde hace ocho años Con chalico y corbata, ladrones de antaño Dime, por qué voy a votar por ti, por qué voy a apoyarte a ti Si ya estamos hartos de ti, con verdad pa' que veas Dime, por qué voy a votar por ti, por qué voy a apoyarte a ti Si ya estamos hartos de ti, con verdad pa' que veas La gente ya no tiene esperanza, tanta mentira, perdieron la confianza Nos prometieron un cementerio nuevo ¿Dónde quedó el dinero? Ese es el misterio Lo que empiezan lo dejan a medias Un ejemplo el campo parece una selva Las familias ya no salen a los parques Todo está oxidado, hay peligro de caerse No quieran negarlo, no quieran ocultarlo Todo la gente sabe que solo quieren saquearnos Con unas casitas ellos quieren convencerte Con sus terapias ellos quieren amarrarte Y para apoyarte ellos tienen que cobrarte Ya no votes más por la gente maleante Si llegan por mi casa para que yo diga sí Solo una cosa diré, estoy harto de ti Dime, por qué voy a votar por ti Por qué voy a apoyarte a ti Si ya estamos hartos de ti Con verdad pa' que veas Dime, por qué voy a votar por ti Por qué voy a apoyarte a ti Si ya estamos hartos de ti Con verdad pa' que veas Dime, por qué voy a votar por ti Por qué voy a apoyarte a ti Si ya estamos hartos de ti Con verdad pa' que veas Complacido Prof Así es